Oye, ¿qué le pasó a este niñito? Buen niñito. ¿A ti? ¿Por qué? ¿Tan amoroso que está ahí? Me tío Cholonga. ¿Así que le fue bien? Sí. Ya, él con la cara de perro. ¿Me podías decirme, fue bien, no fue bien? El leo le dije, ¿cómo es? Pues remate bien. ¿Qué querías tú que te rematarán a ti? Ahí está el ch***o, no te van a rematar nunca, a no ser que haya yo. Porque te rematí el dedo. Claro, yo le entiendo. ¿Cuánto da? ¿Un peso? ¿Me lo lleva? ¿Quién va a ser... ¡No, no, 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 no.